¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal ParryFood, los saluda su amigo Tavo. Se jugaron los partidos de ida de cuartos de final y aquí les traigo mi opinión y el pronóstico para los partidos de vuelta. Arrancamos con el partido de Toluca contra Santos en el de Mesio 10. ¡Bravo señores! ¡Partidazo! Este sí fue un juego digno de liguilla. Dos equipos que mostraron las ganas de meterse a semifinales. De principio a fin mantuvieron un ritmo impresionante. Toluca se puso al frente dos goles por cero en los primeros minutos. Al minuto cuatro, Carlos González ya había hecho el primer gol. A los pocos minutos, Zambezo ya tenía al Toluca ganando dos por cero. Pero Santos mostró sangre fría. Una reacción del equipo de la comarca brutal. Teniendo al equipo local encima, perdiendo dos por cero, jugando de visitantes, mantuvieron la calma y supieron llevar el partido a tal grado de ponerse dos por uno y en pocos minutos dos por dos. Antes de terminar el primer tiempo, Santos ya le había dado la vuelta tres por dos. En el segundo tiempo, Toluca sacó la casta y tenía que hacerlo porque estaba jugando de local. El juego se puso tres por tres y si no fuera poco, Toluca terminó ganando el partido cuatro goles a tres con un gol de su portero, Volpi. Tomando el balón con mucha personalidad y cobrando un penal que me parece que fue muy bien sancionado. Mi pronóstico para el partido de vuelta. Creo que Santos termina imponiéndose ya que juega de local y el equipo de la comarca tiene mucho gol. También los Diablos Rojos tienen bastante gol, pero como ya se los dije, la localía pesa y en la comarca se hacen sentir. Creo que Santos termina metiéndose a semifinales. De ahí nos vamos al Volcán, el segundo mejor partido de los Juegos de Ida. Tigre recibió Pachuca. Hablemos del primer tiempo. Nada, mejor vamos al segundo tiempo porque el primer tiempo estuvo aburridísimo. Partido de pretemporada. En el segundo tiempo los dos equipos mostraron una cara totalmente diferente. Quién sabe qué les dieron de tomar o qué les dijeron, pero en el segundo tiempo ahí sí se pusieron a jugar la liguilla. Creo que Pachuca fue mejor al equipo de Tigres. Tigres tuvo una o dos llegadas en todo el partido. Pachuca se puso a dominar haciendo ver mal al equipo local. Si el equipo de los Tuzos no se fue al frente, no solamente fue porque sus delanteros no salieron afinados. También por la gran actuación del Patón Guzmán. Tigres se encontró con un regalo, un regalito que el árbitro y el VAR decidieron darles. Un penal que para mí no era falta. Terminó siendo un regalito de Navidad adelantado. Y quién más para cobrarlo, André Pierre Guignac. Este jugador francés que toma el balón con mucha sangre fría, terminó metiendo un disparo y poniendo a los Tigres con el marcador a su favor un gol por cero. Así terminó el encuentro y todo se va a definir en Pachuca. Para mí, creo que Pachuca termina dando la vuelta. Sobre todo si terminan jugando como jugaron el partido de ayer. Pachuca mostró que es mejor equipo y en casa puede dar la vuelta. Yo creo que Pachuca va a semifinales. Cruz Azul contra Monterrey. Un partido que realmente no hay mucho de qué hablar. Los dos equipos salieron a no perder y a cuidar el cero en su portería. Se preocuparon más porque no les hicieran el gol y a ver si por ahí en el transcurso del juego metían un gol. Desde mi punto de vista, creo que el equipo de la máquina fue mejor. De lo poco que mostraron los dos equipos, creo que Cruz Azul mostró un mejor fútbol. Hubo una jugada polémica donde para mí era penalti a favor de Monterrey. Chuy Corona sale a buscar el balón por arriba, donde no hace contacto con el balón, pero sí se lleva al delantero de Monterrey. Partido que terminó 0 por 0. Mi pronóstico para el partido de vuelta que se va a jugar en el Gigante de Acero, creo que en esta ocasión Cruz Azul termina imponiéndose al equipo de Monterrey. Y por último, Puebla recibió a las Águilas de la América, el mejor equipo del torneo. El equipo de Coapa demostró por qué terminó en primer lugar. Una total vergüenza lo del equipo poblano. ¿Trabajar todo el torneo para llegar a Liguilla y ni siquiera meter las manos? ¿Por qué digo esto? Ya todos lo sabemos. América ganó 6 por 1. Sí, así como lo escuchan, 6 por 1. Demostrando que este equipo cuando quiere, no hay quien lo pare. O por lo menos hasta ahora, no ha salido un gallo que le ponga un alto a la América. También demostrando que este equipo, por el plantel que tiene, no necesita la ayuda del árbitro. No necesita la ayuda del VAR. Ya que en el torneo hubo varios juegos donde se vio beneficiado y terminó sacando varios puntos a su favor. Pero cómo no va a tener gol el América si tiene a Henry Martin, el Cabecita Rodríguez, Valdés, Zendejas, Pidalgo, Richard Sánchez. Todos ellos traen gol, todos ellos hacen goles. Y por ahí se me olvidaba Viñas también, que cuando entra también marca goles. La pregunta es, ¿en verdad no hay ningún equipo que le pueda dar el kilo a la América? Bueno, ya lo vamos a ver en las semifinales. Porque ni siquiera se tiene que dar pronóstico para el juego de vuelta. Creo que la América termina ganando en el Estadio Azteca y por mínimo 4 goles. Esta fue mi opinión, estos fueron mis pronósticos. Yo quiero saber tus pronósticos, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién se mete a semifinales? Déjamelo ahí en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si les gustó este video, los invito a que den su like, a que compartan el video. Y si no están suscritos aún, suscríbanse. En verdad que de esa forma nos apoyan y nos motivan a seguir trayendo más contenido. Queremos llegar a la meta de los 500 suscriptores. Vamos a llegar lo más pronto posible. Así que les hago la invitación para que compartan. Compartan los videos y suscríbanse mis amigos. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y se despide su amigo Tavo de Parry Food. Nos vemos para el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!